Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy pues andamos por acá con Kendall sacando los caballos del potrero y los traemos pues a que vengan a tomar agua y a dejarles su respectiva cena ahorita en la noche yo ando montando acá la yegua ahí vienen los caballos del potrero busca busca la única hembra que tenemos por acá los demás son todos capones todos están ya castrados ahí van ya entrando los caballos al corral y procederemos a darle su respectiva agua por ahí viene Kendall Kendall falta uno va viste si estaba allá ahorita vamos a ir a traerlo voy a ir yo a traerlo en esta yegua solo estoy verificando que todos ellos estén bien por acá a ver si quiere tomar agua en estos tonelitos acá vamos a dejar más o menos unos caballos y más arriba pues vamos a dejar el otro que ya le trajimos su respectivo zacate como pueden ver la yegua acá está tomando agua porque esta agua que tenemos acá en estos toneles es agua completamente dulce rica para ellos y ahorita pues son aproximadamente las 5 y 35 de la tarde es una bonita hora allá donde nosotros pues seguimos haciendo actividades acá en el campo va Kendall vas a ir conmigo a traer el retinto allá o querés que vaya yo solo vamos lo pueden ver ahorita me voy a montar yo con Kendall a la yegua nos vamos a ir los dos montados a traer el caballo allá y así es que si a ustedes les gustan estos videos de los caballos mis amigos no olviden suscribirse al canal dejen un like un comentario que cada día subimos contenido diferente para que les guste a ustedes allá en casita mis amigos recuerden que estamos acá en Guatemala y esta es la vida del campo miren como va pasando toda la nublazón allá una fuerte nublazón la yegua ahí está relinchando entonces ahorita la voy a sacar Kendall traete un lazo y jalas la talanquera para que no se nos salgan los demás como pueden ver por acá pues vamos a agarrar hacia allá y nos vamos a montar los dos a la yegua con que es del sol tenemos que tener cuidado que no nos bote porque a veces la yegua le gusta salir corriendo ahí pueden ver como cerró Kendall la talanquera si querés solo con este dejamos a ella hoy en el potrero como hoy nadie se va a quedar allá entonces la vamos a dejar a ella allá en el potrero y ahorita les quiero mostrar como Kendall se sube a la yegua le vamos a dar una demostración como desde chiquito Kendall va a intentar subir a la yegua oh ahí está está pues Kendall vamos a ver no agarré mucho avance oh ahí está uno dos y tres vamos Kendall vamos Kendall dale dale Kendall casi mis amigos así es cuando uno está chiquito dale wey tenés que cumplir el reto ahí te voy a enseñar ahí no dale de aquí de aquí cerca dale yo sé que vos podés viste viste yo sé que vos podías lo que pasa es que te tenías que que poner las pilas y ahorita miren Kendall donde se puso porque ahorita me voy a subir yo agarrame el teléfono acá mijo ahorita yo pues ya tengo bastante experiencia Kendall ya está preparado ahí siempre listo Kendall así la yegua fijamente se va a mover ahí me logré subir amigos ya no les podemos grabar ese pedacito porque Kendall no tenía como agarrarse y se le movía el teléfono pero acá vamos ya juntos va Kendall ahí va Kendall miren aquí vamos los dos en la en la yegua montados esto es lo lo más bonito pues andar uno cabalgando montando caballos esto es tranquilidad vos que me podés decir Kendall de andar montando hoy ah pues muy chulo eh te sentís contento ah si Kendall le gusta venir acá conmigo porque le gusta entonces ahorita vamos a dirigirnos acá en la yegua por allá pueden ver que hay unas partes verdes hay pasto de un señor que tiene ahí sus vacas en el potrero de abajo y nosotros vamos ahorita a donde se ve toda la nube blanca a buscar el otro caballo lo cual se llama el tornado así que sigan viendo mis amigos este bonito contenido como pueden ver mis amigos pues ya vamos casi llegando a donde está el caballo por ahí él nos estaba relinchando y aquí seguimos bajando la yegua pero ella ya no muy quiere bajar ya no muy me quiere obedecer y como solo la cargo con lazo pues ella me está ganando en fuerza oh entonces aquí creo que nos vamos a bajar con Kendall bájate Kendall y aquí me voy a bajar yo me llega otro lacito y mejor vamos a seguir a pie aquí hay algunos árboles así como este ve le pegó un rayo y casi que lo mató y por aquí está el retinto que ahorita pues tiene que ir a tomar su respectiva agua y su respectiva comida al fondo pueden ver una mancha oscura es toda la lava que bajó ocasión del volcán Kendall procede a agarrarlo por favor llegale suave y lo amarras luego Kendall le traba el lazo y lo amarra así se pone acá el caballo y ahí ya no lo vamos a llevar mis amigos mis amigos acá vamos ya con los caballos para afuera como pueden ver no dejé la yegua acá porque Kendall él tenía ganas de andar montando solito entonces ahí anda él montando solo la yegua como lo pueden ver ya es bastante inteligente para montar ya monta solito entonces ahí anda montando la princesa ya voy montando acá pues este lindo caballo el relámpago que es el nombre lo dice miren mis amigos es relámpago solo que yo le hago y él ya quiere salir corriendo entonces esto es lo bonito de vivir uno acá en la naturaleza apreciando y observando los bonitos caballos que nos da la oportunidad Dios de convivir y cuidar de ellos ¿pa' Kendall? dale adelante pues mi hijo va Kendall miren un va Kendall solo en la yegua así es que ahorita nos dirigimos nuevamente a darle su agua y su comida bien mis amigos y como pueden ver pues acá tenemos este otro caballo comiendo zacate verde zacate de corte pues ahí con Kendall fuimos a a conseguir de este zacate porque este caballo pues está un poco en quebrantos de salud pero afortunadamente pueden ver como a él le gusta como mete la boca ahí comiéndose ese zacate entonces es una alegría para nosotros ver que esto pues le gusta miren como se come hasta la cañita todo entonces acá le vamos a dejar este bordo por de este lado le dejamos otro poquito por acá y otro poquito por este lado va Kendall entonces ahí pues ya se va a quedar el caballo comiendo nombre de dios va a seguir aún más sanito verdad mis amigos así es que nosotros pues seguimos acá siempre haciendo labores si nos pudiéramos a grabar todo lo que hacemos pues creo que no alcanzaría el tiempo va Kendall para mostrarles todo lo que realizamos acá pero mis amigos los invitamos a que se suscriban al canal nos dejen un like un comentario y de esta manera pues seguimos nosotros adelante bendiciones para todos mis amigos será hasta un próximo video chau